La insistencia del gobierno de Donald Trump por imponer tarifas de entre el 20 y el 25% a los autos importados y la posibilidad de que un nuevo acuerdo comercial o una ampliación del vigente desde 1962 con la Unión Europea causarían una crisis grave en la venta de autos nuevos. Actualmente se impone una tarifa de 10% a los autos importados, lo que vuelve sana la competencia con los autos de construcción nacional. Sin embargo, el aumento tarifario causaría por ejemplo, un aumento de más de 9.000 de dólares dólares en el Mercedes-Benz GLC. Varias marcas han tomado previsiones, por ejemplo, Volvo ha dejado de producir su XC60 en China y la ha trasladado a Suecia con la idea de un nuevo acuerdo que beneficie a los europeos y así no perder ventas si lo llevan al mercado desde Asia. En todo caso, aun cuando se llegue a un acuerdo con la Unión Europea y otros países en donde se arman autos que se venden en Estados Unidos como México o Canadá, se dificultaría un acuerdo con China, pues se respondería a los altos aranceles que ese país cobra a los autos extranjeros. De momento se cree que autos de marcas estadounidenses, pero armadas en el extranjero, como la Chevy Cruze verían su costo al consumidor nacional a aumentar hasta en 3.000 de dólares. Incluso algunos modelos que se arman en Ohio, tendrían problemas, pues usan partes prefabricadas en otros países. Tarifas de Trump provocarían los precios más altos de autos. 20 de julio de 2018 Estos fueron los productos más vendidos durante el Amazon Prime. 19 de julio de 2018 Cómo obtener un seguro de auto barato en California 12 de julio de 2017 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Cómo lograr un préstamo a 0% de interés para comprar un auto 20 de julio de 2018 Cómo eliminar los hongos de las uñas 18 de enero de 2018 Los 10 autos nuevos más baratos de Estados Unidos 8 de febrero de 2017 Los 10 perfumes de hombre con hasta 40% de descuento Hoy por el Prime Day 16 de julio de 2018 Top 12 mejores autos 2018 Honda Triunfador Absoluto 21 de noviembre de 2017 Pierde peso y mantente saludable con el té de menta 18 de julio de 2018 Conoce los requisitos para sacar licencia de conducir para indocumentados 11 de mayo de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes Hoy 17 de julio de 2018 ¿Cuáles son tus derechos si te detienen mientras manejas? 29 de julio de 2015 Conoce sus beneficios para la salud y para bajar de peso 20 de julio de 2018 Nueva Jersey daría licencias de conducir a inmigrantes indocumentados 8 de mayo de 2018 15 de julio de 2018 15 de julio de 2018 18b julio de 2018 17 inversion vaak 24 de julio de 2018 18 gol ha des hayat de las cerrar de dos 19